...al juego americano, nos encontramos en el campo 2 de Ciudad Universitaria, en el Manuel Meneri, queridos saludos para llevarles a ustedes ese emocionante encuentro en esta transmisión que junta en la granza de San Juan, los jugadores, los jugadores, los jugadores desde la Perla de Zampantilla, los jugadores y señores, ellos son de la Liga Panamá, los tigres se unen de la Liga Mundial, así que, gracias a los amigos. Estamos en la ceremonia de capitán y ya por paz, decide reservarse para esta primera mitad. Así que vamos a ver a la escuadra de los jaguares, que recibirá en esta primera mitad, que es lo que nos dice la norma, la lógica, y los tigres estarán de izquierda, derecha del campo desde nuestra posición, todo listo para que comiencen las acciones. Así es, el equipo de los guerreros jaguar, del colegio, y ahora midiéndose ante otro gran sinodal como son los tigres. Así es, bueno, bien lo decía uno de mis coaches, si quieres ser el mejor, tienes que enfrentarte al mejor, entonces, pues solo así es que vas a ser de los mejores. Todo listo entonces para que venga el kick-off por parte del equipo de los tigres, y aquí arranca, señoras y señores, este último encuentro de pretemporada, la patada es profunda por parte de este número 88, que tiene un verdadero talento, señoras y señores. Acá vendrá entonces, abriendo gemelos y wings por el lado derecho, el equipo de los guerreros jaguar, con edad número 15 en los controles, entregando por el centro del terreno de juego, intenta escapar por el lado derecho, dorra la esquina, pero aparece bien, este tremendo defensivo, el número 6, Ian Aguilar Rodríguez, el tiempo, y ahora vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad para el equipo de los guerreros jaguar. Son unas 7, 8 yardas por avanzar, Coreback viene con el pase, que es completo, el número 19, se está escapando, y llega hasta la yarda 30 aproximadamente. Tercer oportunidad para el equipo de los guerreros jaguar. Acá viene Coreback, flota el pase, que va a ser completo, gran recepción, adelante, suficiente aquí para la marca de la primera oportunidad, estamos viendo las cadenas. Así fue pensado para evitar cualquier complicación. Y acá viene Mariscal de Campo, número 15, Ángel, con el pase lateral, por la derecha, en la persecución, el equipo de los guerreros jaguar. En esta ocasión, el número 6 en la taquilada, Ian Aguilar. Ian es de los pilares de esta defensiva, número 6. Acá viene el equipo del Subiré, con segunda oportunidad, y son 5 yardas por avanzar, para el equipo dorado, Ángel, en los controles, entregando a su cuerdor, evita el primer contacto, el número 22, finalmente, llega la taquilada, muy bien. en la fuerte, siempre hacer el trabajo. Bien, en la tercera oportunidad, para el equipo de los guerreros, triple lado derecho, Cora Vaca, entregando a su cuerdor, y en la baja. En esta ocasión, número 30, el número 3, para la realizada, la cajilada, y el número 4 de la, parece ser que se la va a jugar. Es cuarta, cuarta y una oportunidad, primeros, con los lados, acá viene Mariscal de Campo. Parece que están intentando, hacer que brinque la defensiva, que participen, están cambiando, de señal, sobre el lado, en el escribir, seis, cuarta oportunidad, movimiento, de derecha y izquierda, van a caer, con el equipo de lado izquierdo, acá viene Mariscal, se planta, tiene nombre, por lado derecho, se escapa el paso, incompleto, no se lo pudo quedar, en esta ocasión, el receptor del Subiré, vendrá, primera oportunidad, por los tigres. En la escopeta, con gemelos del lado derecho. Y acá viene entonces, el equipo de los tigres, corre back, viene hacia atrás, Emiliano, busca el pase largo, tiene un hombre, el pase que va a ser, como un galeto, touchdown, Antonio, gran recepción, la que acabamos, la que acabamos de regalarnos, número uno, de los pilares, de esta serie, de esta ofensiva, de los tigres, para que se realice, el punto extra, ya vemos al especialista, el centro, es bueno, y la patada es buena, se va arriba, el equipo de los tigres, 7 a 0, ganando en casa, aquí, en el Manuel Neri, y a filiar, el equipo de los, que nos aguarda, el colegio subiré, así es, ya se preparan, los equipos especiales, también es uno, de los fuertes, del equipo de los tigres, gran cañón, como ya comentábamos, en este jugador, número 88, ahí viene con la patada, la manda, hasta la zona de anotación, y decide salir, el fielder, del equipo de los tigres, y ahí llegan, los equipos especiales, rompen la taqueada, finalmente, se van a cerrar, y será primera oportunidad, para los guerreros, a la altura de la yarda, 22 aproximadamente, hacia Guadalajara, viendo flex, por lado izquierdo, Ángel, corre bajo, 15, ya tiene ese balón, así que le engaña, el pase, Bogle por lado derecho, es incompleto, se puede quedar con ese balón, el receptor, en su aire, en esta ocasión, segunda oportunidad, 10 yardas, para avanzar, en movimiento número 19, entregan finalmente al corredor, pero que va, no hay nada, va a acabar, en esta ocasión, número 95, apareciendo Edgar León López, conciera la taqueada, así es, intentaba, y largo por avanzar, trips del lado derecho, de la formación, en escopeta, un corredor atrás, Coreback, tomándose las cosas, con calma, en el centro, está buscando, jugada de pases, se le acaba el tiempo, gran jugada, de la defensiva, número 32, es quien hace, la taqueada, y termina derribando, al Coreback, a la cara, con la patada, de despeque, hay dos filters, por parte del equipo, de los tigres, de la universitaria, apareciendo, Antonio Alba, Spike, y también está, el hombre del touchdown, Marco Antonio Medina, Domínguez, será el encargado, de venir con, el regreso, viene la patada, que es, con buena altura, el balón, que le trae las manos, a Spike, y desde este punto, será la oportunidad, para el equipo, de los tigres, en la que arreo, por el centro, del terreno de juego, entregando Spike, que consigue, tres yardas, pero se va bien, la defensiva, del equipo, del subiré, vendrá, segunda oportunidad, y será, ahí en las trincheras, moviendo a la línea defensiva, segunda oportunidad, Coreback, nuevamente, se la entrega, Spike, es ahora sí, detenido atrás, se dobla la línea, ofensiva, para el equipo, que ha sido universitaria, Coreback, viene ese atrás, tiene presión, presiona con cuatro, Uy, el Zafari, por un instante, el balón rola, por el lado izquierdo, el pase personal, suelta el pase, que es completo, que gran excepción, le encontró, la zona cerrada, Santiago, aquí en la tirón, se queda con ese balón, moviendo las cadenas, el equipo de los tigres, y aparte el castigo, Miquel Ejimbo, así es, el castigo, el castigo, vamos a ver, es el jalón de la barra, cuando le llegan al Coreback, lo toman del casco, un corredor detrás, y en escopeta, en los controles, está Emiliano, un feo largo, pide hombre en movimiento, ahí entrega, su corredor, número dos, que rompe, el primer contacto, no se puede quitar la presión, va a ser detenido atrás, y será segunda y doce, para los tigres, Josué Coria, tendrá segunda oportunidad, son unas doce yardas, por avanzar, el pase que es completo, encontramos el número quince, en el pase, Hitch sigue avanzando, hacia adelante, allá va Leonardo Mejía Pérez, consiguiendo, unas ocho yardas, muy buenas, vendrá, trip de, perdón, gemelos del lado izquierdo, es jugada de pase, Coreback, intenta quitarse la presión, alcanza a lanzar, encuentra su receptor, número quince, es quien se queda, con ese envío, de forma milagrosa, ya lo tenían, detenido a Emiliano, y logras, ya lo tenía, prácticamente capturado, y, de todas maneras, consiguió, el pase completo, ahora viene, acarreando el balón, por lado derecho, el equipo, de los tigres, antes, va a haber un castigo, quien acarreó el balón, el Spike, va a ser, un holding, que en esta ocasión, Jimbo en contra, de los tigres, así es, ya había encontrado, la yarda número veintinueve, aproximadamente, y desde acá, será primera oportunidad, y serán veinte yardas, por avanzar, en motion, receptor número dieciocho, ahora va, número diez, el pase pantalla, se tiene que deshacer de él, en esta ocasión, Emiliano, porque la presión, Jimbo, viene Emiliano, flex por lado derecho, mariscal de campo, viene hacia atrás, presionan solamente con cuatro, tiene todo el día, el pase completo, en la trayectoria cruzada, en esta ocasión, encontrando a su número diecinueve, aparecía, Oline, Núñez Solano, consiguiendo la recepción, con su propio pie, esperemos, no sea nada de gravedad, entra a jugarse, tercera oportunidad, trip de lado izquierdo, escopeta, tiene coreback, es jugada de pase, Alba se queda a bloquear, está rolando, la va a hacer personal, se deja ir de frente, ahí, Emiliano, lo van a sacar del terreno, tiene unas siete yardas, y eso los pone, en cuarta y largo, a Emiliano, que no pudo escapar, por piernas, así que, van a tener que intentar, este gol de campo, y no es nada sencillo, porque es de cuarenta yardas, ya se coloca bien, el holder, el número doce, para detener ese balón, y Arturo Gómez Barón, será el encargado, de ponerle, el balón, en movimiento, aquí el holder, haciendo un buen trabajo, la patada, que se ve bien, y va a ser, buena, tres puntos más, para el equipo, de los Tigres, de la Universitaria, Jimbo, que ya están ganando, 10 por 0, los Tigres, que han encontrado, en sus dos series ofensivas, puntos, llegó primero el touchdown, aún el gol de campo, porque ya en zona roja, cerró bastante bien, el equipo del Subiré, ya se prepara, una vez más, este tremendo jugador, por parte, el equipo de los Tigres, el pateador, Arturo Gómez Barón, quien ya consiguió, un gol de campo, de cuarenta yardas, que para la categoría juvenil, no es nada sencillo, y vean ustedes, la potencia, por parte, este número 88, Arturo Gómez Barón, que saca de terna, otra vez el balón, Jimbo, así es, este jugador, oportunidad para el Subiré, Gemelo saca, la bestura de pase, con el envío, cerca de la intercepción, ahí está, defensivo, número 5, para, bloquear el envío, gran trabajo, el equipo del Subiré, abriendo, Gemelo, por lado izquierdo, Gemelo, también por lado derecho, acá viene, Mariscal, de campo, Ángel López, Batista, número 15, marcando el 8, número 6, el movimiento de izquierda, a derecha, verdad, también ese balón, busca el pase, le abre, por lado izquierdo, que va a subir, el hueco, muy bien, y en esta ocasión, tremendo trabajo, de Luis Miguel Castañón, consiguiendo, en todo momento, mantenerse, pegado al receptor, Jimbo, hacia ese lado, viene con su envío, demasiado largo, paga el precio, y si lo van a castigar, era innecesario, Subiré, abriendo Camelos, por lado izquierdo, Camelos también, por lado derecho, acá viene Mariscal, de campo, el pase, que va a ser completo, en través del sector, con el número 20, abasto, 13, número 39, Eliud Juárez, Medina, y consigue la taseada, gran trabajo, me gusta mucho, Lalo, la reacción que tiene, segunda oportunidad, para el equipo, del Subiré, abriendo Camelos, por lado izquierdo, por lado derecho, acá viene, Ángel López, Bautista, Coreback, busca el pase, a la zona del flat, muy bajo el envío, buscando a su número 19, viene en conversura, el equipo de los guerreros, viene con hombre en movimiento, queda con gemelos, del lado izquierdo, Coreback, pasa, isla al hombre, es una pantalla, que es lo que decíamos, reacciona rapidísimo, la defensa, número 4, y número 5, y aquí me parece, son los que, los jaguar del colegio Subiré, que visitan desde la Perla Tapatía, acá viene, el despeje, a filiar, el equipo de los tigres, nadie fue por ese balón, uy, a ver si no los encacunan, tiene que agarrar el balón, Spike en la guerra 3, sale de esa zona, y sigue moviendo las piernas, y lo que parecía, una cata, número 10, es el engaño, le batean el pase, queda ahí a la deriva, nadie lo toma, es incompleto, finalmente, así que será, segunda oportunidad, las mismas 10, buena presión, los de cada extremo, en la formación, es un pase rápido, la toma el receptor, ahí así de giro, intentaba quitarse, al defensivo, tiene tercera oportunidad, Coreba, que está buscando, el pase es completo, gran recepción, la que nos acaba, de regalar, es primera oportunidad, formación en escopeta, con gemelos, del lado izquierdo, hombre, el movimiento, el win, hace el engaño, el pase, de las manos, no logra quedarse, con ella, Luz Ricardo, número 3, gemelos, a cada extremo, de la misma, hace un año largo, ahí vemos, al buen Eric Silva, número 20, en el corredor, y se toman las cosas, con calma, Emiliano, hace el engaño, le van a caer, no logra quitarse, la presión, va a ser detenido, atrás, cinco yadas, y esto, los vuelve a poner, en una tercera, y con un secar, para comandar, esta ofensiva, tenemos, trip del lado izquierdo, de la formación, tercero y 15, por avanzar, viene, coreback, es jugada de pase, toman bien el disparo, con tiempo, se mueve, viene con el envío, sin completo, ahí quien mete la mano, es el defensivo, número 8, buscaba la doble cobertura, se sujetan, en contra del equipo, de los Tigres, así que va a ser declinado, se da a la cuarta oportunidad, y ya entran los equipos especiales, la cuarta oportunidad, viene, centro, calma, con la patada, hacia la banda, va a salir del terreno de juego, va a quedar por ahí, de la altura del medio campo, vamos a ver donde la decide poner, el oficial, del lado derecho, un corredor atrás, viene, coreback, entrega a su corredor, que lo está buscando, se cierra la ofensiva, se logra zafarse, guía de pleno, el trabajo, el que hace ahí el corredor, ya le había llegado, ahí a la hilal, número 6, de la milagrosa, del lado derecho nuevamente, ahora dos corredores atrás, deja el centro, correback, con tiempo, bosta y pase largo, viene con el envío, vamos a ver que dice el oficial, lo tiene el defensivo, está marcando que es intercepción, es quien se levanta con el balón, pero por un pañuelo, vamos a ver, es importante, el castigo, es una interferencia, a la ofensa, a la defensiva, así que olviden la intercepción, será primera oportunidad, para la escuadra, de subiré, balón colo, primera oportunidad, para el subiré, formación en escopeta, con gemelos del lado derecho, de la misma, en el centro, correback, está buscando, vuelve nuevamente, con el pase largo, vuelve nuevamente, el pañuelo, se le está quedando, Luis Guillén, se queda con el balón, vamos a ver, que dicen los oficiales, sujetando, en contra, de la ofensiva, y es declinado, así que es primera oportunidad, para la escuadra, de los tigres, 2 a número 7, a comandando, entrega a su corredor, vaya movimiento, encuentre el hueco, y así le pasen, los dos de salir, de zona comprometida, balón está colocado, a la altura de la yarda, 16, viene, correback nuevamente, con su corredor, ahora sí se cierra, la defensiva, no dejan ir, a ningún lado, a José Coria, número 2, nuevamente, en movimiento, en la ofensiva, así es el gobierno, de los receptores, viene, correback, está buscando, a no, entrega a su corredor, nuevamente, Coria por el centro, atacando el corazón, de la defensiva, recuperando, las yardas perdidas, las del castigo, y un poco más, esto los va, planteo largo, está buscando, es tu lugar de pase, se le acaba el tiempo, se quita la presión, sigue buscando, no encuentra, por dónde, viene con el pase, es completo, vaya movimiento, y forma arriesgada, debo, cuarta oportunidad, media yarda, por avanzar, por más bien el rumbo, es una hueca, viene, por el centro, de la defensiva, se deja ir, vamos a ver, dónde ponen el balón, ahí donde viene, el oficial, es primera oportunidad, así es, muevan las caderas, señores, consiguen el primer 10, el equipo de los Tigres, en escopeta, Corobac, nuevamente, con su corredor, por el centro, de la defensiva, Coria, haciendo daño, consigue, ocho, casi nueve yardas, en la jugada, segunda oportunidad, desgastando, a la defensiva, segunda oportunidad, una, dos yardas, por avanzar, viene, corte el aro, con el vacas, el engaño, va por el pase, tiene al hombre, va adelante, es completo, y se va a ir a escala, para la notación, segunda notación, del partido, para Antonio, Marco Antonio, pero hay un sujetando, vaya, quita risas, un juan de indero, escuadra ofensiva, así que anulen, la jugada, Corobac, en escopeta, se entrega, su corredor, es Eric Silva, quien lleva el balón, vaya, corte, encuentra el hueco, se está escapando, vaya, forma de responder, de la escuadra, de los Tigres, ya en el acabado, querido amigo Eric, número 20, hay pañuelos, nuevamente, sujetando nuevamente, en contra de los Tigres, vaya, dos jugadas, ahí también hay, otro pañuelo, el árbitro, entra, sin gorra, que si hubo, dos castigos, vamos a ver, que es lo que indica, el oficial, ahí va el referee, tratando de, de dialogar, con el head coach, de los Tigres, que es lo que no se ha rezado, porque no se ha rezado, que es lo que nazy la ciudad, que es lo que ha 할� aquellos que nokun, con el gobierno, los que más deseas, de los que más y más, es lo que más están chinos, o que más asompe recovering a la ciudad, que es lo que más deseas, ya no puedo hacerlo, una llamada y unas 17 18 por avanzar que entrega nuevamente a su corredor se abre el hueco siguiendo sus bloqueos en avance consigue recuperar parte bueno todo lo que habían perdido y la tercera oportunidad por la banda derecha en contra de la banda si ya avanzamos bueno la oportunidad quieren sorprender a la defensiva viene coreback entrega es una jugada de trampa nuevamente con él lo detenían atrás moviendo las piernas a ver que se trata otro par de llardas para que esto se ponga en segunda oportunidad 6 por avanzar la oportunidad de escopeta y silbatazos tiempo fuera de la defensiva vamos a hacer una pausa amigos regresamos hay movimiento el receptor del lado izquierdo se mueve sale muy intenso y bueno pues se han castigado 5 para atrás viene coreback entrega a su corredor erick silva buscaba por el lado derecho de la línea se cierra la defensa gana una yarda será tercera y once dos minutos para que finalice esta primera mitad marcador hasta el momento 10 a 0 ganan los tigres 2 las situaciones de campo formación en escopeta triple lado derecho todo debajo en escopeta va buscando el pase largo viene el centro con el hombro cerros completo y se va a ir hasta la zona de anotación nuevamente el control en la recepción llega a 0 horas para la zona de anotación y esto se acaba de poner y es 15 a 0 a favor de los tigres de la universidad y esto está listo para que se juegue un gran jugador y jugadores que le juro no se sabe mentiriendo la cantidad de los cañones que tiene en el veste jovencito no es el 전encio no es el rebueno la patada sin problema por el centro 17 a 0 gana la escuadra todos los tigres 54 va con todo muchas gracias a todos los que nos acompañan esto es a través de la página de todos y de vision sport acá estamos llevándoles el encuentro y va a estar a lo largo de la campaña con ustedes viene patada avanzando vola 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 y está recuperando los tigres así es salió el rojo de todo pico meterle a su cuadra es un nivel y no va a regresar ese balón primera oportunidad movimiento de la defensiva nadie no brinca en los pañuelos alcanzaron a regresar conteo largo primera oportunidad corre vaca se le engaña se quita la presión en contra viene con el envío no 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 doctor Hicieron sorprender ahí a la defensiva. Con los controles. Número 7 está buscando. Es una jada. Es una jada. Es una jada. Es una jada. Casi encaminaba a la zona de anotación. Se queda corto. Se va a quedar traigo la llave. No. Esa será tercera y bueno. Segunda oportunidad. Formación en escopeta. En el movimiento. Según. Con el vaca. Se engaño. Se rompe hacia el lado derecho. Y la encora. Con el movimiento. Se desparece el número 11. Ahora. Hay a los cartones. Para este se está poniendo. 23 a 0. Para la escuadra. De este. Su corte para el lado derecho. Se da el hueco natural. Y bueno pues. Ya lo vieron. Tiene la patada. En buena. Y este está. 24 a 0. Para el equipo de los tigres. Bueno pues. Aquí seguimos con ustedes. Todo listo para el kick off. Vamos. La saca la del campo. ¡Hasta la del campo! ¡Hasta la del campo! ¡Hasta la del campo! Le gritan a Arturo. Que ya te la saque del campo. Y vaya que lo hace. Ya lo hemos visto en este y otros encuentros. con la patada va a poner y ahora sí no va a haber regreso entra a la zona de anotación será primera oportunidad para la escuadra de los guerreros la guardia del colegio de Guadalajara y las dos más tres jugadas esta primera anta el centro se va a espacer el tiempo viene como el envío espaces completos y ahí está Luis Quielin llegando a hacer la taclada es primera oportunidad para los guerreros mueven las cadenas misma formación con la taclada se va a jugar un paseo y ahí se quedó nuevamente detenido inmediatamente sin batazo y con esto nos vamos al descanso llegando por el centro me parece que lo está recuperando el equipo de los tigres así es se lo está quedando el equipo de Ciro hay a forma de empezar esta primera anotada fuerte, fuerte, fuerte fuerte, fuerte que menos del lado izquierdo hace el engaño Fere Bagla va a acercar y busca por el lado izquierdo y la banda ha sacado el terreno entre ellos estaba Luis Quielin en la taclada punto con la escopeta la escopeta esta jugada de trampa está de la defensiva no le permiten mayor avance nos vamos a ir en la taclada a Calep Coria número 42 para 0 el Tiro que está buscando escudar el paseo y llegan es completo el envío se va a quedar corto será cuarta y cinco aguanta este último segundo el Tiro del equipo de Ciro logra encontrar a su receptor va buscando el pase largo y va a ser interceptado logra quedarse con ese balón el Ciro número 14 nuevamente en la jugada para los Tigres logran parar al equipo de los bebés primero que se le entrega a su corredor busca ahí atacar el centro de la defensiva Mendoza hace el engaño de pasos una jugada por tierra nuevamente con su corredor número 22 Andrés Pérez es quien llevaba el balón consigue la primera oportunidad el balón está colocado en la escopeta jugada de trampa nuevamente por tierra siguiendo sus bloqueos corta el centro y va a conseguir nuevamente unas nueve yardas ocho yardas dicen los oficiales finalmente los Tigres son jugadas en serie ahí la hizo un jugo como dice nuevamente jugada de trampa con su corredor a decir engaño corta en contra la bala sigue avanzando rompiendo Tacuas buen trabajo este corredor número 26 bastante jugada de trampa al equipo de los Tigres en la primera dos en la primera en la primera en la primera venca por el centro con su corredor ganando las cinco yardas en primera oportunidad Santiago Arturo Hernández número 26 los controles está recuperando uno de sus receptores se va a quedar a una yarda será tercera oportunidad y una por avanzar hombre en movimiento esto es que le va a través porque las abre el vuelco vaya o Pote se va hasta la cera de anotación número 26 esto se acaba de poner 30 a 0 a favor de los pasajeros acuñarse punto extra listo para que Arturo Gómez Baroni haga la patada de punto extra en el centro para controlar por el centro es un problema 31 a 0 el marcador hasta el momento para Santiago Santiago que está bien bueno amigos ya estamos de regreso todo listo para que se reanude el encuentro que sería como frío ahí su izquierda o sea la mayoría así está listo listo el otro aquí vamos con una patada frío ¡Dónde su izquierda! 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 La otra, el patiente, el poncho, la otra, el patiente. Por el control radar está buscando por el lado de Lucho y se va a meter a la ciudad de anotación. Número 22, rompe el pleno. Y no da la anotación, esto está 31 a 6, a jugar punto extra. 21 a 6, a jugar punto extra. Rompe el 0, los de Guadalajara. Lista, es una hora de 6. Volvemos arriba y va a ser detenido atrás. He conseguido haciendo un buen trabajo y con complicaciones también para Jolga. Tásticos, no vamos a cortar normal. Empatada profunda de la llevada. Tomen la yarda duro y ya va a comenzar el regreso. Número 27, sin corte, sigue avanzando. Atrochando el hueco, buen regreso. El balón será colgado en la yarda 35. Ya se ha escapado. Segunda oportunidad, también es acá extremo de la formación. Cadillac está estando nuevamente, es un pase. Y a la banda, rompe la taclada, sigue avanzando. Olín, número 19, es quien se queda con ese envío. Y será primera oportunidad para la escuadra. Bueneto, un saludo y un abrazo. Gracias por acompañarme semana a semana. Gemelo saca extremo de la formación. Es jugar el pase. Un alta 5, queda volando. Es interceptado. Ahí está Coguao, y vaya taclada que acaba de brindarnos el jugador número 10. Es un gol escuadra de los tigres. Será primera oportunidad para el resguido de Roscaguar. Busca por el alus perro de la línea. Va a conseguir una, tal vez dos yardas en la jugada. Será segunda oportunidad y ocho por avanzar. Buscó sin distancia, buscó sin distancia. Esa oportunidad nuevamente con su corredor. Buscó por el lado derecho. En contra de Ocos, abre un hueco. Sigue avanzando. Va a cruzar medio campo. Es primera oportunidad para la escuadra de los tigres. Tiene que lograr este número 30. Primera oportunidad. Y nuevamente por tierra. Siguiendo esta trampa. Ahí atacando y creciendo la defensiva. Va a mover nuevamente las cadenas. Unas catorce yardas en primera oportunidad. Sigue moviendo el balón. Y Alejandro Colo haciendo la jugada grande. Queda lesionado. El resultado número 10. Esperemos que no sea nada, nada de gravedad. Todo listo para hacer la niña en las acciones. Tiene el balón. Tiene el hombre. El resultado va a conseguir unas ocho yardas en la jugada. Siete. Será tercera oportunidad. Chico, por avanza. ¡Gracias! 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 patada una profunda elevada el tomador y comienza a dar un regreso el tiro de frente hay un pacto vamos a ver y se da primero punto se va contra la sombra en movimiento entrega a su corredor quien sigue su trampa ahí por el centro no logra quitarse segunda oportunidad segunda oportunidad se puede avanzar el hueco ahí moviendo las cadenas primera oportunidad nuevamente Leonardo Camacho número 0 es quien llega otra oportunidad trip del lado derecho de la niña es que da el pase el anexo no le envía sin alta 5 no logra quedarse con ese balón estaba buscando a su receptor número 12 Lucas Sebastián viene todo el anexo con su corredor en el segundo movimiento tirando tirando a cruzado a cruzar en medio campo y se van a quedar a unas 3 yardas es la primera oportunidad tercera oportunidad tercera oportunidad tercera oportunidad bueno va a tener un espectro que va a tener un corredor en fin hace una pegada de trampa que busca por la derecha rompe la primera cacuada sigue moviendo las piernas y va a tener lo suficiente para mover las cadenas y que sea primera oportunidad para la escuadra de los cubres 26 3 del lado izquierdo de la formación un par de yardas dicen los oficiales será segunda y doce número 22 como corredor el reciclador hacia la derecha está buscando no encuentra ahí viene con el envío y de las manos no puede controlar le quedó un poquito alto el envío el reciclador número 80 es a quien estaba buscando el reciclador el oficial acaba de silbar e indicamos que quedan dos minutos para que finalice el encuentro cuarta oportunidad para la escuadra de los tigres ya entran los equipos especiales será patada bueno vemos Arturo una patada elevada y la va a tomar vamos a ver donde la dejan y si van a quedar encajonados será primera oportunidad para la escuadra de los guerreros caguar el balón colocado pero ahí a la altura en la llaga dos situación comprometida buen trabajo buen trabajo se la entrega en forma directa su corredor quien moviendo las piernas sigue avanzando arrastrando defensivos va a cruzar la 15 me parece así es primera oportunidad ya salen de esa posición tan incómoda en la que se encontraba el equipo de Azubire primera oportunidad jugar sin reunión en serie y le cierra el camino Alejandro Polo en la taqueada este número 44 segunda oportunidad segunda oportunidad siete llagas por avanzar para la escuadra el centro es alto se le pasa por abajo que está en la zona de anotación y va a ser Sasti logra ser la detención este número de 66 así que serán dos puntos más para la escuadra universitaria y van a recibir el balón buen trabajo de la defensiva una patada una patada profunda la va a tomar se va a levantar la gala 18 el gran regreso el control de Ecos se deja el de frente sigue avanzando rompa la patada en contra el carrero está acá el carrero ya se escapaba gran regreso del equipo del equipo de los Tigres y con esto está finalizando el encuentro qué buen regreso de Guillermo Lozano número 27 y con esto finaliza el encuentro marcador final 33 14 ganan los Tigres en la ciudad universitaria aquí en su casa en el Manuel Nery excelente pretemporal ha contenido el equipo de los Tigres poco a poco se ha ido viendo el regreso y el entrar en ritmo de los Tigres a lo largo de esta pretemporada puta un saludo el equipo el equipo de los Tigres a lo largo de la ciudad y el equipo de los Tigres a lo largo y el equipo